Hola, sesenta y seis Se me llega, he visitado hasta ahí Son mil millas, más tarde a mí podrás hacer Andas bien, hola, sesenta y seis Vamos a Luis, a Barrio, a Misur Y Radio, a Barrio, a esta bonita Verás a mi, a Barrio, hasta México Plaza de Arizona, no me decomoda Tras de todas las nombres, salas de los niños Es lo que le digas ver En este viaje, todo lo podrás hacer Agarra el cuerpo, volvamos a ser ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!